Más allá de los sabores Cuando vuelves a mirar atrás, ¿qué te encuentras cuando ya estás en esos sabores? Porque resultamos en un laberinto sin querer Vengo de Colombia, traigo el flow de la NASA Donde los ojos no miran Donde el amor se fue y todos comemos a la carta Mundos desechables, vidas plásticas Y como diez veces al día Busco más que centavos y solo hacer comida Trato de vivir bacano y que nada me lo impida Ando corriendo en este mundo suicida